El homicidio tuvo lugar el viernes en una vivienda de la zona rural de La Paz. Según supo subrayado, el hombre de 34 años violó medidas cautelares de prohibición de acercamiento a su expareja e intentó agredirla físicamente. El padre de la joven intervino, pero su yerno le ocasionó varios cortes en el cuerpo. El hombre de 60 años fue a buscar una escopeta y le disparó a quien estaba tomando por el cuello a su hija. La bala impactó en el tórax del agresor y este murió. La justicia le otorgó la libertad al autor del disparo e investigó un posible caso de legítima defensa de terceros, para la cual espera las pericias científicas, ya que hasta el momento solo tiene la versión del hombre y de su hija. Mientras dure la investigación, la fiscalía pidió que ni el padre ni la joven puedan salir del país ni cambiar de domicilio.